... Parte de ese gran trabajo ha tenido su primera lectura en estos 45 minutos de información, ojalá no les hayamos defraudado. De lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Yo lo estoy viendo en directo. Es que es un boquete tremendo el que ha producido. Sí, es un boquete tremendo, además el fuego. Bueno, bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión, volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido, lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo... No, la otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión parece el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma, si se confirma esta circunstancia no es casual, por supuesto. Llegamos al final, contar hoy las noticias desde aquí, desde la Alcazaba y en esta ciudad, ha sido un privilegio. Como para romper las vacaciones y todo, ¿verdad? Bueno, pues parece que sí. Parece que sí. Eso es cómico, 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 de las mejores cosas... Con perdón de don Eduardo Zaplana. Se llama Tomás y está embarazada. Pero no corresponde a esta imagen desde luego. No, no, no. Esta sí, polémica en Estados Unidos por la decisión de este transexual de tener un hijo. ¿Esto que sale por aquí abajo? Fíjense en vez de la cartera, con la prisa, lo que me he echado al bolsillo. Bueno, esto es la escaleta, no tiene ninguna importancia, no es la verdad. Y no se parece a mi cartera, de todo. Zanaki, está la rosa. ¿Qué ideas del libro? Un servidor pasa a observar la actualidad desde otra perspectiva. El manual del buen periodista. Incluso más profunda. Gluglu. Tomás te regala este extraño artefacto. Qué detallazo, madrillo. Ahora te explico cómo funciona. No me dejaba ir al colegio a recogerle a la puerta. Siempre tenía que recogerle a 200 metros más allá. Le daba mucho pudor, mucha vergüenza el que vivieran con él. Y después para su trabajo le ha pasado lo mismo. Ha empezado por su cuenta y se ha abierto camino desde abajo. ¡Gracias Prats Jr., bienvenido! ¡Gracias Prats Jr., bienvenido! ¡Puede aparcar ahí, puede aparcar ahí! Bueno, va ahí. A ver, muy buenas noches. Para hacer una pichera trae unos tacones de aupa, ¿eh? ¿Descubrimos primero su identidad? Sí, después... Por favor. Estoy muy despistado. Sí, despistadísimo, ya te veo. ¡Eh, aquí! Fónica, bienvenida. ¡Ven aquí, hombre! Por favor. ¿Ves? Matías, muchas felicidades. Pero qué día más raro para cumplir año, ¿verdad? Pues qué quieres que te diga, Matías, que el paso del tiempo es inexorable y se va notando. Bueno, algunos, a mí no. Yo estoy, por ejemplo, en plena forma, con una rosa, hecho chavalillo. En fin, bueno, ¿qué me ayuda a levantarme? ¡Que me tengo que ir! Felicidades, Matías, ¿eh? Felicidades. Muchas felicidades, Matías. Y más que hacerte un regalo, yo sé que esto es extraño. Cuando a mí el cumpleaños lo que voy a hacer es una perdiación. Yo te pediría que para que sigas siendo el número uno en lo tuyo, sigas manteniendo ese compromiso que mantienes con la información y con los espectadores que te hace ser la persona más creíble de todos los que he conocido en esta producción. Matías, no sé que te habrán dicho todos estos, trabajar contigo son unas variaciones pagadas permanentes. Por algo está por aquí Holiday Man. Felicidades. Enhorabuena. ¿Te acuerdas de cuando celebramos los 50, el medio siglo? Yo estoy más vieja, tengo más arrugas, el pelo más largo. Tú estás igual, ni una cana. Te quiero. Matías, me tiene todo el día pensando en el plano de Matías. ¿Qué tal, Matías? Que sepas que es un privilegio para mí trabajar contigo cada día. Espero que sea durante mucho tiempo. Sorionac. Vaya sorpresa, eh, Matías. Espero que me perdones por esta encerrona, pero ya me conoces, no podía dejar pasar una oportunidad como esta, una fecha tan señalada. Yo poco tengo que añadir a lo que ya se ha dicho únicamente, que es un regalo tenerte como compañero y como amigo y el poder trabajar contigo. Muchas felicidades, te quiero, Matías. Chao. 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 Gracias.